Sam Seppar ha fallecido. El actor, escritor y dramaturgo estadounidense tenía 73 años y padecía una enfermedad neurodegenerativa. El actor se dio a conocer en películas como Elegidos para la gloria, El niño y el fugitivo o Black Howe Derribado. Días del cielo marcó el inicio de su colaboración con Terrence Malick. Seppar escribió el guión de París, Texas de Wim Wenders, Palma de Oro de Cannes en 1984. Su faceta de escritor era menos conocida, aunque fue premiado con el Pulitzer por su obra Barrier Child. Además colaboró junto a Bob Dylan y escribió obras de teatro y relatos de corte minimalista.